Se anunció que hasta hoy se iban a reportar temperaturas o un descenso de temperaturas, sobre todo en las regiones de la costa. Vamos a hacerle la consulta a la ingeniera Rosario Jul, que es especialista en meteorología del Cenami. Ingeniera, ¿cómo está? Buenos días, bienvenida. Sí, ¿qué tal? Muy buenos días, estimados oyentes de RPP. Bueno, a estas horas de la mañana, pues la ciudad de Lima Metropolitana actualmente cuenta con una temperatura de los 15 grados Celsius, una humedad relativa superior al 95%. Hay que tener en cuenta que esta temperatura es para los distritos más cercanos al mar. Estamos hablando de Lima Oeste y Lima Sur, como el Callao, como San Miguel, Chorríos, Lurín, es donde se presenta este valor de temperatura. Mientras que para los distritos más alejados del mar, como Lima Este, Lima Norte, pues presentamos un valor de temperatura alrededor de los 13 grados Celsius, pero también la humedad relativa también es alta, superior al 95%. Ahora, hacia las próximas horas que se espera en el transcurso durante el día, pues esperamos en general condiciones de brillo solar, principalmente hacia las horas de la tarde. Actualmente podríamos llegar entre valores entre los 19 y 20 grados Celsius, en general para todo lo que es Lima Metropolitana. Pero hacia las horas de la noche, nuevamente otra vez va a incrementar la nubosidad, por lo que la sensación de frío otra vez va a incrementar, y también vamos a tener ráfagas de viento. A la población hay que tener en cuenta que al tener condiciones de brillo solar, pues no son condiciones generalmente para desabrigarse, por lo que está muy latente lo que son las enfermedades respiratorias. Y en general… ¿Y esto va a continuar toda la semana? ¿Va a continuar esto? ¿Vamos a tener, digamos, esta tendencia como la que nos pronostica para hoy y mañana? Sí, en general, pues el brillo solar va a continuar hacia los próximos días, principalmente hacia las horas de la tarde, y va a ser con más intensidad hacia los distritos de Lima Este y Lima Norte, como Carabahillo, Puente Piedra, Ancón, Santanita, San Juan de Lurigancho, Ate, La Molina, donde va a haber mayor presencia de brillo solar, pero sin embargo hay que tener los cuidados del caso, ya que hacia las noches, madrugadas y primeras horas de la mañana aún van a continuar bastante la cobertura nubosa, alta humedad relativa, y también no se descarta que haya también probabilidad de que se presenten lloviznas en la madrugada y primeras horas de la mañana. Ingeniera, ¿hay una recomendación para aquellos oyentes y televidentes que de repente tienen vacaciones en esta temporada del año y están pensando viajar al norte, a Piura, a Tumbes? ¿Es una buena temporada para tener brillo solar? Sí, en general hacia la costa del Perú, en general hacia la costa norte, principalmente la probabilidad de brillo solar es mucho mayor, también las temperaturas que se alcanzan durante el día son muy altas, pero durante las noches y madrugadas es el mismo comportamiento, ¿no? Vamos a tener todavía incremento de humedad, también va a haber incremento del descenso de la temperatura nocturna, pero va a estar dentro de sus valores normales. Claro que hacia la costa norte es mucho más cálido que en la costa centro y en la costa sur del país. Ajá, importante ese último dato, ingeniera. Ahora en la sierra, por ejemplo, aquí en Arequipa, en los últimos días, ayer en la noche, por ejemplo, no sentía frío, más bien tenía una sensación de calor, al igual que ahora en la madrugada. ¿La temperatura va a ir cambiando en la sierra en general? Sí, en general para la parte de la sierra del país, durante el día principalmente vamos a tener condiciones de buen tiempo. Para el día de hoy específicamente ya amanecemos ya con condiciones de brillo solar casi en toda la sierra del país, tanto para la sierra norte, sierra centro y sierra sur. Estas condiciones aún van a continuar hasta el día lunes, donde vamos a tener predominancia del brillo solar durante el día. Y durante la noche, pues, ya hemos pasado periodos de avisos donde ya la temperatura nocturna ha descendido. Ahora lo que corresponde es que estas temperaturas ligeramente se incrementen un poco y estén dentro de sus valores normales, ¿no? Durante la noche vamos a tener ligera presencia de nubosidad y por ende, pues, la sensación de frío va a disminuir ligeramente durante la noche y madrugada. Pero durante el día sí vamos a tener bastante presencia de brillo solar, condiciones de cielos despejados y también es por ello que acá tenemos un aviso meteorológico vigente para parte de toda la sierra del país, ¿no? Va a estar vigente hasta el día 9 de septiembre. Va a haber incremento de la temperatura diurna. Podríamos llegar valores entre los 18 y 29 grados Celsius para la sierra sur, hasta 28 grados Celsius para lo que es la sierra central y hasta 31 grados Celsius en lo que es la sierra norte. Sí, dígame. Sí, ingeniera, la semana pasada conversábamos y hablábamos de que se venía una primavera con temperaturas bajas, muy inusual. ¿Esto en qué etapa del año cambiaría? Bueno, hay que recordar que actualmente para el día de hoy estamos todavía en la estación del invierno. Todavía la primavera inicia el 21 de septiembre, por lo que estamos todavía en un periodo de transición. No aún las temperaturas, pues, de los que estaban ligeramente bajas van a empezarse a recuperarse ligeramente, pero todavía vamos a tener días puntuales en que estas temperaturas vuelvan a descender, por lo que, nuevamente les menciono, es una etapa de transición. Y en la selva, ingeniera, nuestros amigos que nos escuchan en la Amazonía peruana, ¿alguna alerta de friaje? ¿Ya la temperatura se empieza a normalizar? ¿Qué nos puede decir de esta parte del país? Sí, claro. Bueno, para la parte de la selva, ya el decimocuarto friaje ya finalizó. Ahora lo que corresponde son condiciones de buen tiempo para toda la Amazonía del país. Actualmente también ya contamos con condiciones de cielos despejados, ya tenemos presencia de brillo solar. En la ciudad de Iquitos tenemos 22 grados Celsius, Pucalpa 24 y Puerto Maldonado 19 grados Celsius. La tendencia para el resto del día y para los próximos días es que continúen los cielos despejados durante el día, haya predominancia de brillo solar. Y acá también tenemos un aviso meteorológico vigente de incremento de la temperatura diurna para la parte de la selva del país. Acá estamos hablando de que podríamos alcanzar valores de hasta 36 grados Celsius en lo que es la selva centro y la selva norte y 37 grados Celsius en lo que es la selva sur del país. Este aviso también va a estar vigente hasta el día 9 de septiembre. Ingeniera Rosario Julka, gracias por estar en la rotativa del aire. Muy amable. Muchas gracias a ustedes. Muy buenos días. Conversábamos con la ingeniera Rosario Julka, especialista en meteorología del Senado.